Chauera, 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 Chauera. En nombre de Diosito Padre del Hijo del Espíritu Santo, en nombre de Diosito Padre del Hijo del Espíritu Santo, en nombre de Papito Dios, que salga todo ese mal viento, mal aire. Diosito, cuando podes, dice, procede de todo, cuida la salud de esta persona, bendice, fortalece en tu hogar, tu trabajito, tu tranquilidad, diario, Diosito, contento en ti, agua es limpia, en este momento, dice, con tu bendición en el Diosito. Shhh. Shhh, 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 shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. Shhh, 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 shhhh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En nombre de Papito Dios que salga todos esos malos, mal vientos, mal aire. Diosito, con tu poder libre, protege a la persona de todo, saca todas esas energías negativas. ¡Suscríbete! 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 y my mancharisca en nombre de papito Dios la saco, la saco, la saco la saco, todo ese mal viento mal aire aperciba tres veces tres veces con fuerza sople chau aire, fama de chau aire chau aire, fama de chau chau aire, chau aire, chau aire 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Un abrazo.